Nivel 12, clase 50, análisis de tremenda liberación, no te la pierdas, parte 2 de como de 15, en el nombre de Jesucristo, su hueso, su cadera, todo, su economía, su casa, su finanza, todo tus hijos, también sus hijos, también sus hijos, también sus hijos, en el nombre de Jesucristo Saca todos los demonios sobre todo, de ahí Sus hijitos, sus hijitos, sus hijitos, así es Lloro por sus hijos, hemos quitado todo, todo, hemos quitado todo, 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 hemos quitado todo, todo, hemos quitado todo Hermanos, hermanos compartan, compartan esta liberación, compartan estos enlaces Sin nada, sin nada vacía, sola, triste, malca, sola, sin nada, sin nadie, sola, todo, cómo se le quitan todo Sí, 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 yo sé que todo, yo sé que quitaron todo, ok, pero el tiempo es todo, a devolverlo, ok, ¿te entiendes? Pero es desde inmediato, ok, en el nombre de Jesucristo, no va a esperar una semana a ese cuento, ok, es desde ya, ok, de hoy mismo Ahorita, ahorita, exactamente Ahorita, ahorita, todo, ahorita, todo, así es Todo ahorita, todo Su corazón Duele su corazón Por todos Le duele el corazón por todos Ok, al rato, pon su lugar, ok Sufre por todos Sufre por todos Le llora por todos Ora por todos Llama por todos Ruega por todos Quiere ayudar a todos Quiere dar todo Se levanta por todos Llama por todos L patience Elkar por todos Llama por todos Llama por todos Obescal Llama por todos 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 ¿Cómo va? Tak es acceptable swing en cualquier2 Estoy en eso ¿Cómo? Estoy en eso Sacando Sacando Saca todo Saco 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 Así es Saco Saco Me gusta Sigo buscando Hay más ¿Qué más en ella? Mira bien Mira bien O que están en el pelo En tu apartado O que En su pensamiento Todo Saca tus pies De las uñas De las uñas De las uñas La nariz O que Así es Saca todo ¿Qué? Ah Oca Eso verifica En toda parte De esta muela Hasta la piel O que En la muela En toda parte Cabela Así es Que no quede ningún demonio Ni uno solo Ni uno solo Pecho Tómago 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 Gorda 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 Ok Saca el demonio De gordura Todo ¿Qué? ¿Todo? Y saca todo Se usa que la orden Es total Jesucristo La compró Preso de sangre Le pertenece Totalmente A Jesucristo Y Jesucristo No puede tener Nada Ok No puede tener Nada Nada En los de Jesucristo En el nombre De Jesucristo No señor Entonces bueno Que son enviados Para Son encadenados Y enviados Para dentro El abismo En el nombre De Jesús Nunca más Salen de allá Del abismo El nombre de Jesús El abismo La cierro En el nombre de Jesús No puede salir Nada Porque atacaron A una hija de Dios Pecaron ahí De su pie Izquierdo ¿De quién? ¿Tu pie? Su pie Izquierdo 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 Ok Saca todo Todo ¿Qué? Esta vibración es tremenda Ok Porque están conectados Ahí Si alguno No hace un curso Liberación Apenas el comienzo Haga el curso Liberación Es muy importante Que la gente entienda Muchas cosas Antes sale libre Falta mucha gente Por ser libre Millones Por ser libre Millones No saben de esto Y ustedes Los encargados Nosotros nos hemos encargado Para conocer esto Ok Hay muchos demonios Millones de demonios Dentro del ser humano Bueno Entre la gente del mundo Pues Eso está Están ilegalmente Pero entre un cristiano No pueden estar Antos demonios Ahí Entonces nosotros Somos encargados De sacar su demonio En el nombre de Jesús Porque la liberación Es para los hijos de Dios Y también lo encargamos De aprender liberación Falso Cristo Montó este ministerio Cristo libera Para enseñar Para entrenar a la gente Así que necesitamos Es imposible Que una persona Diez personas Saquen todos los demonios Millones Es imposible Porque necesitamos Que cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Gabriel María Todos Cada uno de ustedes Hagan esto Cada uno Y si no saben hacerlo Otro En el ministerio Van señales Tenemos todos Van señales gratis Pago como quieran Hay que hacerlo ¿Cómo va a demonios? Dame reportes ¿Cómo? Miselanio Miselanio Ah, es verdad Es verdad Que era que Eremis 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 el ánimo Sí Miselanio Por Miselanio 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 Así es Miselanio Miselanio ¿Cómo va a ser? Dame el reporte Miselanio Miselanio Dame el reporte Diez Huesos Musculos Tendrón Ligamentos Carne ¿Ya se está arreglado o está arreglando? Sí Azúcar El azúcar ¿Tiene azúcar alta? ¿Liabetes? El azúcar El azúcar Ok Todo arregla Arregla todo rápido Más rápido Que tengo Que va a estar Pues hay varias preguntas Saca todo Todo arregla Todas las cosas Que hay que arregla Todo azúcar Todas las cosas ahí Todo nervio En el nombre de Jesús Todo rápido Esto parece mentira Pero esto es real 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 Está lleno De billones de demonios Los únicos facultados Legalmente Para sacarlo Somos nosotros Los cristianos Los únicos A los únicos Que lo obedecen Ellos Somos Es a nosotros Así que En cuanto a deber Hacerlo Tenemos que prepararnos Preparar Y hacerlo Entonces Que lo va a sacar No hay que no saque Mire como trata Pobre mujer ¿No te escucharon Cómo estaba ella? ¿Qué quieres? ¿Qué busques? ¿Qué busques? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? ¿Qué buscas? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Escúchame bien No hay nada ¿Cómo? No hay nada Para ti aquí No busques No hay nada Para ti aquí No entiendo Nada No hay nada Para ti aquí Nada No entiendo No hay nada Para ti aquí No hay nada Para ti aquí No entiendo No entiendo No hay nada Para ti aquí Explícate No es para ti ¿Quién es para mí? No es No es No es para ti ¿El qué? No es para ti Tú Tú saques No busques No busques No hay nada Nada para ti aquí ¿Estás hablando conmigo? Sí Sí Tú Tú ¿Tú sabe quién soy yo? Royer Muñoz Ya Hoy Royer Muñoz Royer Muñoz Royer Muñoz Ok Royer Muñoz Royer Muñoz Sí ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No hay nada No hay nada Para ti aquí No hay nada Aquí Aquí no hay ¿Quién eres tú? ¿Eres otro demonio? ¿Quién eres tú? Cruz Cruz ¿Tú? Lucifer ¿Lo sustentas? ¿En qué te lo dejó de aquí? ¿Es la verdad? Sí ¿Por qué demonios lucifer? Lucifer Lucifer, tú sabes que estás ahí por ese orden de mía, ¿correcto? ¿Lo entiendes? ¿Correcto? Sí Bien, Lucifer ¿El demonio que estaba ahorita ahí se fue? ¿En milenios? No sé ¿Cómo que no sabes? No, 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 no ¿No qué? No No se fue No se fue ¿Fuerte tu mentico ahí? Ok, número milenios ¿Qué? ¿Qué? ¿Te sustenta que eres milenio? Sí Milenio ¿Milenio? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Sí, 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 sí Ya, 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 ya voy Sí, sí, sí ¿O se sustenta el teléfono de Jesucristo? ¿O se sustenta el teléfono de Jesucristo? Ok Milenio Ahí se presentó el demonio Lucifer, ¿correcto? ¿Correcto? Ahí se presentó el demonio Lucifer, ¿correcto? Ok, milenio Sí ¿Ya, milenio? Ok, tranquilo, milenio ¿El tiempo de esto, ok? Sí ¿O se sustenta el teléfono de Jesucristo? Ok, el número de Jesucristo se presenta el demonio Lucifer Lucifer ¿Estás ahí? Sí ¿O se sustenta el teléfono de Jesucristo? Sí Sí, 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 sí Ok, bien, Lucifer Soy vos No ¿El tiempo tuviste esta mujer o qué? No ¿No qué? No No, no, no ¿No el tiempo? No 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 El tiempo no se acaba No No, en esta mujer ¿Entiendes? No Ella se va conmigo Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Se va conmigo ¿No entiendes? Se va conmigo Me lo voy a llevar Lucifer Se va conmigo Lucifer Se va conmigo Me la llevo ¿No entiendes, Roger Muñoz? Escúchame Se va conmigo Roger Muñoz Escúchame Lucifer, escúchame Lucifer, tú sabes, Lucifer ¿Tú eres un número de alto rango? ¿Tú sabes lo que es la autoridad? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es la autoridad? ¿Correcto? Yo sé Me obedecen Hacen lo que yo quiero Lo que digo Yo mando Yo ordeno Yo soy El que soy El poderoso El máximo El supremo El grande Yo lo soy Ok Lloro Muy bien Muy bien, Lucifer Tú sabes, Lucifer Tú sabes, Lucifer Yo sé que tú mandas en el reino de las tinieblas Por acá no me mandas nada Ok, tú sabes Tú sabes bien que aquí Tú sabes Tú sabes bien, Lucifer Aquí tú estás bajo sus órdenes mía en este momento ¿Sabes eso, no? ¿Lo sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien Sí Lucifer A esta manera ya A esta manera ya lo que le robaste Ya se lo devolvieron todo ya Ya se lo devolvieron todo Ya se lo devolvieron todo No No Es que no le van a devolver No le van a devolver nada No le van a devolver nada 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 Escúchame Es mío Todo es mío Todo es mío Mío ¿Entiendes? Roger Buñoz Es mío Todo es mío Mío Nada es tuyo Nada es tuyo Nada es tuyo Nada es tuyo Todo es mío Mira, escúchame bien Te voy a recordar Te voy a recordar Para que tú no pases Ya tú como que te olvido ya Tú sabes que Jesucristo en la cruz de Calvario Compró esta mujer a preso de sangre 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 Tú sabes Bien ¿Lo sabes o no lo sabes? No ¿Sabes que el Rey de Reyes Jesucristo Con su sangre preciosa No Pagó un alto precio a esta mujer Esa sangre santa de Jesucristo es suficiente No pagó No pagó No pagó No pagó No pagó No pagó Tú lo sabes muy bien Ok Que ustedes fueron ya derrotados en la cruz de Calvario Que Jesucristo se hizo maldición en la cruz llevo toda la cruz del caballo jesuitos sufrió su virtud totalmente y murió por esta mujer por la humanidad a tercer día resultó en los muertos tú sabes que usted es el rey de reyes un señor es todo poderoso el que manda el todo poderoso tú sabes perfectamente eso que de hecho le gasto esta mujer no pasamos entre el mundo si por esta mujer cristiana no tú sabes la verdad no va a engañar ninguno que entiende eso así que mira escúchame bien devolveré toda esta mujer y aquí es ya me cansaste me cansé no me cansaste me cansé porque quieras devolveré toda esta mujer en el nombre de jesús de todo todo lo que es lo la economía la salud la devuelve su hogar se lo vuelve todo su devuelve es de jesucristo ruta que destruye esto y trae todo lo que es lo que el nombre de sube todos los obstáculos totalmente sin el que son pero qué me digo para que tú ha entendido como que tú ha soltado que no sea que te muere desde un grito que era propiedad de Jesucristo si es, si es, si es, si es Cristo ama, Cristo ama, Dios con todo su corazón, así es como va a servirle a él, a adorarle a él a buscarle a él, a estar en mis pasos en su presencia, a amarlo, cuidarlo le dice que lo ama, le dice que lo quiere así es así es así es, ok ok, así que suelta todo todo, todo todo, y luego el tiempo de tomar la restitución ok no entiendo lo que dice, se está cortando habla claro oh luego el tiempo de esta mujer de la restitución restitución, ok todo lo que ha robado este muerto, todo regazo a ella en el borde de Jesucristo, ok ¿todo le devuelvo? totalmente ¿le voy a devolver todo lo que le he quitado? todo todo que devuelva todo lo que le he quitado totalmente desde ya en el amor de Jesucristo que devuelva todo todo salud, economía, todo 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 es todo todo es todo de inmediato totalmente 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 está atrasado atrasado quieres que me quieres que me acude el gato correcto ay soy hermoso que inteligente eres no se te escapa nada nada no se te escapa nada no se te escapa nada no se te escapa nada si, si, si hoy sé hoy sé y más y más y más y más todo voy a cumplir voy a cumplir voy a cumplir voy a cumplir Todo es todo. Voy a cumplir. Todo es todo. Voy a cumplir. Todo es todo. Todo es todo. Oye, ya quiero dormir. Tengo sueño. Acaba rápido. No te vas a dormir. Eso no te vas a dormir. Vas a trabajar, ¿ok? No le protege su totalmente. Saca todo, todo. No se le entrega todo. Las caderas se las arregla. Todos los cabellos, todo lo pone en su lugar. No le protege su todo. ¿Su cabello lo devuelvo? Totalmente. ¿Y quieres que le devuelva su cabello? Totalmente. ¿Porque le he quitado? ¿Le he quitado su cabello? Todo. Le devuelvo su cabello. Le devuelvo su cabello. Todo lo quito. Todo lo quito. Voy a devolver. Hay paz. Siente mucha paz. Está liviana. ¿Quieres que esté liviana? Está liviana. Saca todo rápido. El tiempo se acabó ya. Sin carga. Sin carga. Sin carga. Nada de cargas. Mejor dejar su todo. Salud. Salud. Economía. Paz. Tranquilidad. Armonía. Amor. Paz. Devuelvo todo. Devuelvo todo. Voy a dormir. No, no. Que estás dormindo. No, cuando estás trabajando, tú no vas a dormir. Cuando estás trabajando, tú no vas a dormir. Tú sabes, tú vas a probar dormir. Rápido. ¿Cómo vas? Quiero dormir. ¿Cómo vas? Quiero dormir, oye, Muñoz. Baja teniendo tiempo para dormir cuando acabes, ¿ok? Acaba todo. Rápido. Quiero dormir, oye, Muñoz. Es una... Tú sabes, tú sabes, tú sabes que eso no importa si quieres o no quieres. Eso es la hora que tú ha trabajado, ¿ok? Ya, ya, ya. ¿Ya acabates? Ya, ya, ya. ¿Ya acabates? Estoy esperando tus órdenes, dime. ¿Ya acabates? ¿Qué más? ¿Ya acabaste todo? Eh, sí. ¿Lo sustentas tú? ¿Qué trono de mis señoras es el sujeto que hizo la verdad? ¿Lo sustentas? ¿Qué más? Falta un poquito. Ok. Bueno, compartan... Compartan. Escuchen. No deja de decir en el nombre de Jesús Luisa, Salvador Todos los que están conectados hoy Por favor compartan esta Liberación, esta conferencia Compartan con todo el mundo Y no tanto ahora Siempre compartan, compartan porque la gente Tiene que saber estas cosas Los pastores cristianos Tienen que saber estas cosas Esto es una realidad Van a seguir escuchando aquí Es tremendo Pero el mundo debe saber estas cosas Usted y yo somos responsables De entregar esta información Esta verdad a la gente Así que José Guadalupe Hugo Todos los que están conectados ahí Mis hermanos Les agradezco que lo hagan Eduardo, Juan Enrique Todos hagan esto Compartan Porque este es el objetivo Gracias por ver el video